Papi dame más duro, dame duro, dame duro, dame duro, dame duro papi dame más duro En cima de mi olla quedando, yo quitándote la ropa bellaco Te agarro por que evite el cambio, apretándote la negatura Dame duro, dame duro, dame duro papi dame más duro Dame duro, dame duro, dame duro papi dame más duro Damme duro, damme duro, damme duro papi damme más duro